El gobierno no nos ha contestado, volvimos a cursar una nota pidiendo una nueva audiencia, una reiteración de la que ya el 23 de septiembre habíamos presentado. Sigue sin contestarnos, sigue sin cumplir con la ley, no firma los expedientes que tiene para la firma para poder nombrar a los ingresantes y a los compañeros que asciendan de categoría. Esto no se necesita ningún presupuesto, esto es el corrimiento normal de todos los años, de toda la vida judicial, tampoco nos informan sobre por qué no nos pagan los retroactivos que nos deben, así que bueno, vamos a hacer una movilización en toda la provincia para el jueves que viene, en cada localidad, en cada edificio, para el jueves que viene, para visibilizar nuestros reclamos. Y proponemos para el otro jueves un paro de 24 horas sin asistencia nuevamente, como el de jueves pasado, con concentración en los edificios. Nos concentraríamos acá en el centro de justicia penal. Explicación no nos han dado, motivo no tienen. Creemos que es por la política que eligió el gobernador, de pelearse con todos los gremios, de quitarle derecho a los gremios, y bueno, nos sentimos como que nosotros también somos parte de esa política que eligió el gobernador. ¿Qué cantidad de personas está en esta condición? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de personas están en esta condición sin que se fermen los expedientes? Tenemos más de 500 personas que tienen que jurar para ingresar, que ya rindieron el concurso hace 3 años. Y personal que tiene que ascender de categoría. Son más de 500 personas en toda la provincia. A medida que van pasando el tiempo, mire, nosotros hemos dado cabales muestras de que no queremos el conflicto, 30 años nos avalan de que no queremos el conflicto. Bueno, comenzamos el derrotero en todas las oficinas, hablamos con la Secretaria Legal y Técnica, hablamos con el Ministro de Gobierno, hablamos con el Ministro de Justicia, con el Secretario de Justicia, y nadie nos da respuesta. Y si esto sigue así, por supuesto que se van a ir profundizando las medidas.